¡Venga, ahora! Voy al cementerio. ¿Por aquí hay alguien? ¿Podemos pasar? Bueno, puedo intentarlo. Ahí no hay nadie, ¿no? En el foso. Vale, hasta cubrimos. Vale, vale. Vale, vale. Vale, aquí. Aquí uno menos. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¡Muy buena chicos! ¡Muera! ¡Vamos ganado! ¡Vale, bandana! ¡Muy buena tío! ¡Oh! No, en el cementerio hay gente al final. Vale, dos, dos menos. No, en el cementerio hay gente al final. ¡Muerto! ¡Qué buena! Sí, en toda la cabeza.